25 casos de ciberdelitos se han registrado en empresas queretanas en lo que va del año, aseguró el presidente de la Canacintra en Querétaro, Esaú Magallanes. Entre las conductas delictivas en las que han sido víctimas los industriales queretanos, se encuentran el secuestro de servidores a cambio de criptomonedas para su liberación, el robo de identidad de los trabajadores y la clonación de cuentas bancarias. Pues mira, así en específico, a lo mejor te puedo decir alrededor del segundo semestre, ahorita nos han dicho de 10 casos, aproximadamente entre 10 y 12, pues todos se ponen denuncia y se sigue su seguimiento conforme a ley. ¿Y en todo el año, presidente? ¿Cuántos son? Pues en Canacintra tenemos registrados alrededor de 25. Ahorita se supone que cuando más casos de ese tipo hay es acercándose a diciembre. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro precisó que en todos los casos los ciberdelitos fueron denunciados, con afectaciones para los empresarios, ya que al no acceder a las exigencias de los hackers, se perdió la información empresarial y los fondos de las cuentas bancarias clonadas. Con imágenes de Gustavo Guerrero para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.